Las capacidades creativas de los alumnos se ven reforzadas a la vez que se enriquecen en diversos aspectos, dado que son diferentes las culturas que se unen en este proyecto educativo, que también promueve la integración social y el respeto hacia la diversidad cultural. Lo que ayuda es al alumno a, en un futuro, enseñar a ser persona. Desarrolla la creatividad, las emociones, la sensibilidad, que son muy importantes para los tiempos en los que corremos, que hay un poco una pérdida de valores. Teatro, danza, artes plásticas, deporte... En definitiva, arte como herramienta de trabajo para que los escolares de este colegio canalicen su creatividad y refuercen su autoestima. Estos son juegos de trabajar entre ellos, para que entre ellos se conozcan bien, para que no hagan siempre las mismas parejas. Es un poco de integración, de conocerse, de romper, a lo mejor, relaciones que tienen un poco viciadas. Los chavales son como esponjas y lo que intentan es hacer cosas nuevas. Y el barro para ellos es una experiencia única. Y mi experiencia con ellos a lo largo de los años es que es un taller estrella dentro de los cursos de muse que hacen allí. Hasta 18 talleres se han venido desarrollando de manera simultánea durante la jornada en este centro, en el que cerca de 500 niños de infantil y primaria han participado. Hemos hecho como si fuésemos palomitas, saltando, y luego hemos estado haciendo cosas de robots, por ejemplo, que éramos robots. Hemos escogido parejas ahí, B, que la B tiene que llevar a la pareja a las curas, digo, con los jocerlados. Pues estoy haciendo un paso de arcilla, un caracol y una... Bueno, estoy haciendo formas con arcilla. Estoy haciendo un muñeco de nieve con barro. Un día para recordar, entretenido y enriquecedor, en el que ellos... ¡Lo estamos pasando genial!